Como se lo había comentado y se lo había adelantado, hoy tenemos una visita muy especial. Nos está acompañando un joven emprendedor, un joven muy entusiasta que está recorriendo la República Mexicana y otros lugares. Y de verdad, se nota que le gusta lo que hace cuando platicas con él. Él es Alan Alanis. Para la gente que aún no tiene el placer de conocerte, ¿quién es Alan Alanis? Las cosas que hago que más me apasionan es escribir e inspirar a la gente por medio de conferencias que es lo que emprendo. Conferencias en las que procuro compartir principios positivos de manera divertida y pues textos que puedan inspirar a los demás, que abracen lo inspiracional y lo poético. Tú vas a estar participando dentro de esa parte del Festival Internacional de Otoño aquí en Matamoros con la presentación de unos libros. Estos son libros tuyos. Así es, son tres. Oye Alan, pero bueno, a mí me llama la atención. Tienes 23 años. ¿Qué es lo que pasa en la mente de un joven de tu edad o cómo te vas adentrando en esto? ¿Te gustaba desde chavito la lectura? ¿Cómo fuiste metiéndote en esto? Bueno, para esto hay dos situaciones. Una que es en cuanto a que cómo me gustaban las letras. Bueno, pues es que a mí la verdad es que me gustaba una niña y le escribía muchas cartas de amor. Entonces un día me doy cuenta que estas cartas pues tenían cierto potencial pues literario. Entonces es así como una profesora de aquí de la localidad, si me está viendo le mando un saludo a Laura Rangel. Pues bueno, ella me alentó a que no desistiera. Yo quería ser escritora y me dijo que sí se podía. Me apoyó corrigiendo pues algunos textos, se apoyó con la gramática y eso. Y pues puedo decir que aunque esta muchacha que alguna vez me inspiró en muchas cartas de amor, quedó solamente en amistad, fuimos novios un tiempo. Y le debo el gusto por las letras, ¿no? Y en el caso de las conferencias es otra historia que... ¿A esa parte cómo llegas? Pues a esa parte pues yo estaba en la secundaria y en una ocasión llevaron a un conferencista que pues se dedica a lo que actualmente hago. Entonces llevaron a este conferencista al colegio donde yo estudiaba y pues su mensaje me tocó las vibras y pensé que a mí me gustaría hacer algo como lo que este hombre hacía. Entonces me sensibilicé a tal grado que quise también emprender algo similar con mi estilo muy particular. Te comparto que ese día lloré como un bebé, pero a mí no me gusta que la gente llore. Yo prefiero que se ríen, que se la pasen a gusto, que se lloren. Sí, hemos visto algunos de tus videos particular, o sea, tus mensajes van dirigidos a algún público en particular. Porque yo, bueno, yo en los videos que he visto hay muchísimos jóvenes, hay en escuelas, hay en esa área, ¿no? O también participas en por otra parte. Sí, también este, pues lo que es en las empresas. Pero yo creo que mi público que más me siento alegre y que son los jóvenes. A mí me gusta hablarle a los jóvenes, estar en las escuelas, darles mensajes inspiracionales. Y pues que estos mensajes además tengan unas herramientas específicas para que no se quede en la clásica charla motivacional. Que salen todos contentos y al siguiente día se les olvida todo. Y la idea es esta, compartir herramientas y que los jóvenes, cuando voy con los chavos o adultos, cuando voy a las organizaciones, que ellos puedan generar un sentido de la persistencia. Oye, ya para finalizar, ¿qué mensaje le dices a los chavos que a lo mejor están viendo en la televisión o a sus papás? Porque la situación ya ves que en México, pues, de verdad sí está muy difícil en cuanto al trabajo, la seguridad y por donde le vean, ¿no? ¿Qué le dices a ese chavo que está a punto de a lo mejor tomar alguna decisión equivocada, de si no sabe si hacer eso o el otro, de si no se atreve a decirle a alguien lo que le está pasando? ¿Qué le dices a los jóvenes? Bueno, pues a ti chavo que me escuchas te quiero decir algo. Que pienso que a veces uno necesita escucharlo y cuando en momentos de crisis y tensiones es bueno que nos digan esto. Vas bien. Porque muchas veces, bueno, cuando estos chavos están bien enfocados, ¿no? Hay otros casos que no es igual, pero cuando es así, que están haciendo deporte, que están tal vez en actividades artísticas, culturales, que están enfocando, canalizando su energía, pues, es bueno que ellos reciban este mensaje, que van bien, ¿no? Y en el caso que estén en otros caminos, pues, los invito a que se acerquen a actividades recreativas que sean positivas, deportivas y similares. Y a los padres, pues, es importante decirles que apoyen a sus hijos, porque yo creo que los padres son un pieza importante, pues, para la educación de sus hijos. Alan, reiteranos, vas a estar el próximo 3 de octubre en la Concha Acústica del Museo de Arte Contemporáneo. Así es. ¿Ok? La hora es, aquí tengo 8 de la noche, entonces, ¿es un evento gratuito? Es un evento gratuito, así es, pues, ahí los esperamos. Los invito a que pasen un momento de inspiración, en la primera parte que va a estar la conferencia, compartiré el abrazo, y después la presentación de los libros, invitados especiales, y pues, va a haber también números artísticos que van a estar divertidos, para que la gente se pueda llevar un rato de cultura, una noche bohemia, y que se vayan inspirados. Por supuesto, una noche excelente que usted puede pasar y disfrutar con su familia, con sus amigos. 3 de octubre, 8 de la noche, en el Museo de Arte Contemporáneo. Alan, un placer que hayas estado por acá y te deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias. Que pasen buenos días. Vamos a una pausa. Que pasen buenos días. Que pasen buenos días.